muy buenas a todos vamos a hacer una partida random a mario kart 7 para la 3ds vamos a hacer un grand prix no tengo ni idea de cómo se juega aunque sea aunque pierda mario lo más básico de lo básico más o menos equilibrado no tengo nada vale de esta misma veamos que me ha petado por un momento el pc y la consola ya no el pc me quedo en plan porque vale seguramente ponga la pantalla de arriba porque en la parte de abajo simplemente sale el circuito se derrapará igual que en el 8 es que no tengo ni idea es la primera partida que juego veremos qué tal 2 ahí vale salta con este oye pues luego vale no es como el de la ds que podías que podías hacer turbos a lo loco no es más como el 8 a ver estaría bien pillar un objeto ajá en serio tío o sea ya está bien vale vale he visto algo interesante y es que parece que en este sí se podían tener dos objetos vale 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 si lo digo a alguien pues eso que me he ido o esto no estaba vale alguna monedita tengo cuatro pero he puesto en 100 y ya voy primero es que la realidad es que oh vale esto mola mucho esto de tener dos objetos mola un montón exacto tengo uno ahora en el ojete como mira atrás no 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 como mira atrás como mira atrás de alguna manera hay que frenar no soy especial no puedo mirar atrás de ninguna manera se tiene que poder eh lo que pasa es que ahora no cae eeeh tío como os pasáis uff he pasado un poco justo eh jajaja pero bueno vale oye el coche está mal o mejor ojo que igual si que se puede hacer lo que estaba diciendo yo con los turbo bueno un poco justo nooo en serio en serio no me lo creo tío o sea es una broma como vamos a adelantar justo ahí por un caparazón azul vamos al caraculo mala gente mala persona en fin vamos a la siguiente carrera vale eso de tener dos objetos mola mucho tío mola mucho mucho tío me ha parecido súper injusto colinas de isi mira maestro ok veamos que te ha dado un pelín de encargar cuando sale la cinemática a lo mejor porque estoy acostumbrado no puedo no hay claxón tío oh y va what que ha sido eso ay dios mio que lo puedo controlar con el movimiento voy a morir y para derrapar como lo hago tío uff hacemos una carretera así venga porque eeeh deja de robarme cosas primero me ha robado la victoria madre mía voy a quedar último eso es lo único ya estoy derrafando a los ticos con los turbos esto es de de lo más básico tío si no se puede jugar a mi no me tío vamos vale vámonos vale otro tío voy sexto voy sexto voy sexto no hay problema eso sí esto cancha los brazos no os podéis imaginar a ver se puede hacer no me quitáis los objetos que siempre me lo quitáis todos tío malagentis vale el de pie a otro bufo oh no 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 cuántas veces me pueden pegar ay 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 no me dan nada tío pero tío esto ya se abuso dejad de pegarme no me voy a comer ah pensaba que me iba a comer el tatar siempre tiene que pasar algo para que me vaya mal ostras el jugar así es súper difícil realmente no au será como el mario kart 8 que no me da velocidad ah pues siempre me da velocidad mario kart 8 corre básicamente igual eres invencible no tío pero quién me ha pegado ahora son unos caraculos todos tío a ver voy sexto no creo que avante mucho más eh vale ostras como cuesta tío porque es con el sensor de movimiento y claro vale voy a ponerlo en el ojete ay sale ahí que guay vale no la he liado por intentar liársela tengo tres plátanos en el ojete a ver que alguien me explique como es posible que gane yo así he ganado ay dios mío pero cuesta mucho conducir eh no mola nada no me convence a mí esto nada en la siguiente carrera voy a hacer la normal ostras es más difícil de lo que parece de verdad madre mía casi me vuelvo loco y aquí y me duele la mano jeje cabo chip chip veamos ostras es súper difícil macho de verdad no lo recomiendo no así sí vámonos a ver tiene que haber una forma de hacer el claxon porque lo estoy escuchando de ello vale pues yo sigo como mola esto por el bajo el agua siempre mola au quería intentar pillar a este pero ya veo que no eh me puede chocarme menos no veo por donde es vale a la izquierda hay una ruta que no me convence de todo cuidado casi mano adelantado toma caraculo vámonos está guay tío me está pareciendo chula las carreras pero me parece un pelín difícil conducir con el ¿cómo se llama? el telescopio no es eso es de la web porque ahora me he caído de golpe cuando antes no me he caído de golpe tío ¡eh! ¡pitch! ya te vale salado voy a dejar que acabe ¡no! ¡no! tengo cero monedas algo difícil salta 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 vale ¡uh! he subido un poco justo eh pero bueno ostras pero así me esquivo todo eso ¡ah! ¡qué maravilla! vale me esquivo el agua así pues gano velocidad cualquiera ahora vale bueno me estoy haciendo un poco meh y aún así estoy ganando porque está en tiempo 350 ese tipo de errores ¿veis? antes estoy de las azules ya antes no me ha pasado eso así como que he flotado por encima el agua así un poco raro pero lo ha ido igual vale tengo objeto toma lo que voy a ir detrás ¿en serio? ha chocado con el no lo habéis visto pero ha chocado con el el caparato ese que me ha pasado pues ese vale vámonos vale estaba pensando ¿cómo lo tiro pa' atrás? madre he ganado está mal quedó una carrera de hecho a tope Mario 28 puntacos madre mía aún me pueden ganar creo ¿no? te dan 10 por quedar primero si quedo último bueno da igual voy a ganar soy gel doble el caraculo pero aún así voy a ganar ostras que bueno que he ganado con el el sensor de movimiento este bazar saigai que chulo muy aladín todo ¿no? me ha parecido ver vamos sí muy aladín todo vale vámonos vámonos no me empuje 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 no hagas turbo que es malo no hagas turbo que te estresas vámonos va por salga a la princesa siempre salvándote para no 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 ¿en serio me ha empujado? ¿qué me estás contando? eso es trampa de tramposo oh dentro de las vasijas hay objetos hola se ha quedado una estrella ahí tirada esto es lo malo eso sí parece que en la arena como que como que no sé la cambia un poco el control es un poco raro no se puede aspirarlo pero en la arena de antes me ha cambiado un pelín el control dejadme darme bombas sí es muy aladí esto muchísimo de más no vale gracias por despejarme el camino no es tranquilo bye bye encima vacila es que Mario normal que luego te quieran pegar todo no 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 me he equivocado ay estoy probando la cruceta para los lados pero no no se pierde ajá se la ha comido Bowser por caraquilla vale y otro por ahí y esto no voy a hacer nada porque necesito un objeto para tirarla pero ha salido una estrella antes que está muy bien veis aquí parece que resbala un poco es un poco raro aquí veis que el coche pero gira guay realmente se supone que resbala pero a mi me gusta como gira no tío ya está bien ya está bien que me cuantos van tres ya creo que si deja de darme bombas que no me gusta la bomba total me tiráis un azul y os adelanto porque Gel no puede con todos dale el poder malapá que hagamos esta arena es la que se diluce un poco distinta es un poco raro a mi me gusta como gira en la arena me gusta mucho vale hay un ataque ¿esiste? ¿en serio? ¿en serio? que suerte tengo pero que que doy vueltas o sea si le pego a mi enemigo le quitaré la destuca supongo oh me ha funcionado ha ido un poco justo como lo he tirado pero vale eso es lo que importa vale debería haberme lo guardado debería haberme lo guardado ya verás tú ah pues se le ha comido alguien mola vale hemos ganado Mario Mario está guay tío y mola tío porque como los circuitos son distintos está guay 38 puntacos el máximo son 40 creo no sé pero la cuestión es que como he quedado segundo antes la he liao la he liao un pelín este caso mola vale los que han quedado segundo y tercero Mario for the win se verá un poco pixelado supongo pues lo voy a poner en la pantalla la pantalla de arriba la voy a poner completa pues supongo que se verá un pelín vale el trofeo tal 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 he desbloqueado otra copa pero me han dado algo guay a un coche alguna algo porfa a mi me mola eso desbloqueando pues no nada de nada vale tío en fin pues vamos a dejarlo por aquí este juego rando la verdad es que está guay tío Mario K7 me ha molado pero bueno espero que os haya gustado yo soy el enfermo descomaña un montón esto ha sido todo ya hasta otra chao suscríbete al canal suene suscríbete al canal ni no ni dale like si te ha gustado y si quieres suscríbete al canal ni no ni dale like manda paga ni no ni dale like si te ha gustado y favorita si te ha gustado más ni no ni no ni no ni no ni